hola hola amigos míos bienvenidos a este directo como lo prometí a las 10 de la noche creo que se nos hizo un poquito tarde son las 10 y 4 minutos pero bueno aquí estamos para hacer el goku ultra instinto si vamos a hacerlo en una hoja bond espero tengan sus sus lápices sus hojas para poder comenzar a hacer este dibujo ok lo primero que vamos a hacer como siempre lo vamos a hacer ahorita de lado ok no lo vamos a hacer totalmente de frente sino de lado ok entonces comenzamos o sea y tampoco de tan de lado vamos a hacerlo de una forma en la que goku esté más o menos tirándose la cara hacia un ladito si vamos a hacer el goku ultra instinto completo las las señal éticas las los patrones repetitivos que tienen este goku ultra instinto ok entonces comenzamos primero con esto ya sólo hagan esa línea hacia la izquierda inclinada hacia arriba ok nada más si es de ahí vamos a comenzar el primer mechón de este goku ultra instinto luego de esa línea inclinada hacia arriba vamos a hacer todo hacia abajo todo hacia abajo todo hacia abajo ahí está si este va a ser el primer mechón del goku ultra instinto el primer mechón del lado izquierdo y de aquí de este de esta línea de la punta de la línea comenzamos a hacerlo hacia arriba ahí hacia arriba ok hacia arriba y circular hasta miren si ven esto aquí hasta ahí ok tenemos el primer mechón de este goku ultra instinto tenemos el primer mechón de este goku ultra instinto ahora que vamos a hacer seguimos con el otro mechón del goku ultra instinto vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí vamos a hacerlo acá pero un poco más pequeño ahí si hay otro triangulito luego de eso que vamos a hacer vamos a bajar si vamos a bajar si vamos a bajar y vamos a meter este gancho un poco más hacia la izquierda si hay si esos son los dos mechones de este goku ultra instinto los dos mechones de aquí a la punta subimos subimos ahí ya subimos más así y aquí circular igual ok ahí entonces hasta ahí tenemos ya los dos mechones del goku ultra instinto recordemos que el goku ultra instinto tiene de cuatro a cinco mechones en frente pero lo más probable es que tenga cinco casi siempre tiene cinco el goku ultra instinto entonces ya tenemos dos que estos dos que están más o menos a la mitad de la cara de goku no a la no a la mitad sino más o menos a la mitad están tirados más hacia la derecha estos mechones ahora vamos con el otro mechón miren no es de la mitad este mechón si no desde no la mitad sino que un poquito más arriba ok ahí dice armin arlette slow le hará todo el cuerpo claro que sí este es un en vivo para hacer algo culto el instinto con todo el cuerpo y sin camiseta si sin camisa entonces hacemos este otro mechón si lo hacemos más inclinado más acostado la línea ok y ya está por aquí si casi la misma altura ya entonces subimos subimos lo mismo que hicimos acá subimos y aquí como circular ahí listo ahí tenemos ya los tres mechones si ahí tenemos ya los tres mechones son cinco pero antes de hacer los otros dos más vamos a hacer primero parte de su cara del lado izquierdo ya para poder hacer acá los otros mechones de este mechón más o menos de la mitad de la parte inferior entonces vamos a hacer esto inclinado vamos a hacer ya la cara de goku ultra instinto vamos a hacerlo al estilo toyotaro vamos a hacer hacerlo al estilo toyotaro bajamos ahí solo hacemos esta línea miren que es un poco curva no es totalmente recta sino un poco curva ahí si nada más si nada más ahora que más vamos a hacer después de esto hacemos como una lomita para hacer la mandíbula si la lomita ahí si ven esta lomita no es recto es lomita un circulito ahí ya y después de eso ya bajamos para hacer la barbilla bajamos ahí si inclinado lo más inclinado que puedan este más o menos no en la mitad sino que hasta por aquí hasta por aquí ahí dice buen video gracias voy a dibujar ya me dio ganas de dibujar casi se cae el cielo por acá en puerto dice portogamer si estás recalcando claro se ve ya vamos a vamos a a mostrarle a portogamer que no estoy calcando ya si se dan cuenta este es un ¿cómo se llama? el gas es un borrador de gas sino que como no tengo tantas hojas ya las hojas las de acá las tengo ocupadas entonces por eso se ve que como que si fuera descalcado pero no estoy calcando así que silencio listo luego de eso vamos a hacer la barbilla si vamos a hacer la barbilla no es tan ancha no es tan ancha sino ahí y luego vamos a hacer subimos hasta por acá si subimos hasta por acá ahí si subimos ahí y ahí si si ven aquí este nivel acá el mismo nivel este nivel acá el mismo nivel ok dice Lucas siok fui uno de los primeros gracias por estar aquí luego de aquí vamos a sacar la primera oreja ok vamos a sacar la primera oreja vamos a sacar la primera oreja ahí ahí no más porque aquí va a ir a otro mechón y le va a tapar parte de su oreja si entonces de aquí vamos a hacer un mechón hacia arriba un mechón hacia arriba como lo sabe dibujar Toyotaro el señor Toyotaro hacia arriba si hacia arriba ahí y por aquí le vamos a dibujar otro mechón hacia bajo hacia y si ven que le tapa la oreja ahí está ahí tenemos entonces una característica de este Goku Ultra Instinto la diferencia es que en el manga le hacen con una mirada relajada y en el anime lo hacen con una mirada enojada bueno primero hacemos la oreja si la oreja es muy sencilla ustedes la pueden hacer como quieran esta es mi oreja siempre la hago así ok entonces vamos a hacer la mirada como está en el manga si vamos a hacer la mirada como tiene en el manga una mirada muy relajada que de eso se trata el Ultra Instinto que es una mirada relajada pero antes vamos a dibujar la otra oreja si ven de este nivel hasta por acá entonces ahí baja hacemos la otra oreja si y aquí ya se pierde esta oreja por eso les dije que no es un Goku que está totalmente del lado sino tirándose hacia el frente más o menos listo luego de eso que vamos a hacer vamos a hacer la mirada si la mirada ok desde aquí la barbilla si ven esta mitad la barbilla subimos hasta más o menos la mitad de la oreja si ven barbilla mitad de la oreja y nos hacemos hacia un lado hacia la derecha aquí marcamos un puntito ya y luego de ahí vamos a hacer la mirada relajada como es la mirada relajada del Goku Ultra Instinto así solo hacemos línea hacia arriba línea hacia arriba ahí si ven esta línea hacia arriba hacemos subimos la ceja y la vamos cerrando si ven acá ancho y por acá fino ok acá ancho y por acá fino ahora de esta ceja nos vamos un espacio por acá ok ahí en el puntito ni tan ancho ni tan fino ahí entonces deja la misma altura vamos a hacer lo mismo ceja media curva hacemos ancho por aquí ya y ahora bajamos ok ahí tenemos luego de eso vamos a hacer los ojos que ahí si es una de las características de este Goku Ultra Instinto los ojos vamos a hacer los ojos también relajados facilito vamos ahí subimos ahí e inclinación ahí ok y acá lo mismo bajamos ahí línea horizontal media curva y subimos inclinado ahí ok luego de eso que vamos a hacer las mejillas que siempre les digo que son infaltables ahí unas mejillas así nomás sencillas para el Goku ya y acá el lado igual mejillas sencillas para el Goku ok de ahí vamos a hacer la este hacer la nariz recuerden que está más o menos de frente de frente y un poco hacia un lado entonces hacemos la nariz así bajamos línea inclinada más o menos inclinada no tan inclinada ya hacemos hacia arriba un poco si ven ahí hacia arriba un poco ahí ya ok y luego bajamos por aquí bajamos por aquí hacemos recto ahí si ven si ven luego subimos inclinado hacia arriba ahí y ya la nariz unimos acá arriba así son las narices de Dragon Ball ya así son las narices de Dragon Ball de ahí que más le vamos a hacer ahora la boca ya la boca el ultra instinto se 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 generaliza por estar serio ya ahí ahí bajamos un poco subimos un poco y ahí ahí está ok ya tenemos más o menos la cara del Goku ultra instinto ya por favor denle like al video para que más gente se una me ayudarían muchísimo entonces de aquí vamos a hacer los ojos los ojos del ultra instinto vamos a hacerlo por aquí para que se vea se vea mejor los ojos así ahí y acá igual ahí está mirando hacia un lado ya mirando hacia un lado luego luego de esto ya saben que tiene las pupilas así las pupilas ahí están las pupilas ya y acá igual hacemos el mismo círculo de afuera pero lo rellenamos y ahí está ya quedando nuestro Goku ultra instinto ya está la la cara por decir luego vamos a hacer ahorita el cuello ya ok vamos a hacer el cuello ustedes ya saben que todos estos personajes tienen manzana la manzana de Dena en el cuello entonces comenzamos primero con la manzana para tener una buena referencia ahí está la manzana ya nada más no hacemos nada más para hacerle que se vea como que estuviera brotada la manzana le hacemos esto una pequeña lomita ahí y ahí está si ven ahí está la manzana gracias por compartir amigos el video y gracias por estarle dando like luego de esto vamos a hacer lo que yo siempre digo los detalles del cuello recuerden que vamos a hacer este Goku Ultra Instinto sin camiseta ya vamos a hacer los detalles del cuello de aquí miren de la mandíbula bajamos un poquito aquí más o menos a la mitad de la mandíbula y la barbilla aquí si de aquí comenzamos a hacer el cuello ahí ok y aquí hacemos esto nada más no a la misma altura acá sino que un poquito más arriba ok luego lo mismo acá desde la mitad no es de la mitad sino un poquito más abajo ahí ya y ahí ahí ya tenemos este parte de su cuello ahora vamos a hacer lo que más le gusta les gusta a ustedes que es el cabello de este Goku Ultra Instinto recuerden que el cabello del Goku Ultra Instinto es prácticamente el Goku base pero los cabellos son definidos y tiene como que como que siempre tiene viento porque se lo ve muy muy volátil el cabello entonces comenzamos por acá si comenzamos por primero con este mechón aquí a la altura de la de la de la oreja comenzamos con este primer mechón ahí ondulado hacia abajo y aquí cortamos y subimos ahí nomás primer mechón ahora nos vamos por el otro lado a la misma altura de la de la de la oreja ahí primer mechón y ahí si listo después de eso vamos con los otros mechones vamos con los otros mechones si se dan cuenta yo comienzo de abajo para arriba de este Goku Ultra Instinto vamos con los otros mechones y de aquí comenzamos no desde acá sino de aquí desde la mitad de este primer mechón y hacemos línea horizontal inclinada hacia arriba y acá mechón punta y por acá punta si ahí lo tenemos luego que más vamos a hacer el otro mechón si el otro mechón recuerden que este Goku es el Goku base prácticamente pero con el pelo definido si el cabello definido y con los mechones alborotados ahí está si mechón ahí mechón si y otro mechón por acá ahí está luego luego de aquí va a salir otro mechón ya de aquí va a salir otro mechón si de aquí y si se dan cuenta ya estamos dando la forma del peinado de Goku del Goku base si mechón y ahí largo para acá va ahí está ahí está si y luego de aquí otro mechón para seguir haciendo el cabello otro mechón ahí ya miren si ven que es ondulado más o menos no es que sea ondulado sino que el pelo del Goku Super Saiyan perdón del Ultra Instinto es como es como que muy frágil y con el viento siempre se nota como que está alborotándose por el viento ok luego de esto vamos a por la otra parte ya no seguimos por acá sino por la otra parte desde la mitad de aquí no es la mitad sino un poco más abajo entonces subimos subimos ahí subimos subimos así y ondulado si ven esto estas curvas lo hacen ver ondulado al cabello de Goku y por acá hacemos el último mechón del lado de acá ya que saben que acá son tres mechones y por acá son cuatro o cinco recuerden que es Goku base así que por favor guíensen con esa referencia de que es Goku base pero hacemos los pelos más definidos y locos ahí tenemos y de aquí vamos a hacer ya la lomita característica del señor Goku si del señor Goku aquí está la lomita característica ahí la lomita característica del señor Goku Ultra Instinct y si ven que aquí falta espacio aquí le podemos hacer otro otro mechón otro mechón hacia arriba volátil ahí y ahí señores tenemos ya el Goku Ultra Instinct si vamos a hacer las definiciones del del cabello entonces comenzamos primero por aquí ahí desde la mitad desde la punta hasta ahí desde la mitad 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 hasta ahí si ven que no topamos hasta el final sino hasta la mitad más o menos el mechón ahí ahí y acá y acá y acá igual hasta aquí y acá igual hasta ahí ok luego de este vamos a hacer desde aquí si desde la base los mechones vamos a hacer lo mismo pero tampoco topamos si lo mismo pero tampoco topamos lo mismo pero tampoco topamos lo mismo pero tampoco unimos o sea las dos líneas no las unimos ok las dos líneas no las unimos las dos líneas no las unimos las dos líneas no las unimos y ahora vamos a elegir un lado para hacer las definiciones de los cabellos vamos a elegir el lado izquierdo ya una la de izquierdo una la de izquierdo del mechón una la de izquierdo del mechón una la de izquierdo del mechón una aquí nos falta la en medio y también la izquierda una Lado izquierdo una, lado izquierdo una, lado izquierdo una Bueno, ya tenemos al Goku Ultra Instinto La cara, nos salió creo que bien Ahora vamos a hacer el cuerpo Ya, el cuerpo lo vamos a hacer Si ven la manzana de aquí vamos a bajar un poquito Sin dibujar nada y ponemos un punto Ya, de ahí vamos a hacer los pechos Si, los pechos muy musculosos del Goku Ultra Instinto Si, ahí está, primer pecho Y acá también hacemos el segundo pecho Ahí está Son unas lomas, segundo pecho Ahí está Luego de los pechos Como yo siempre les digo Vamos a hacer los hombros Siempre les he dicho que después de los pechos Vienen los hombros, ok Después de los pechos vienen los hombros Entonces, ¿cómo son los hombros en Dragon Ball? Así, así Una Dos Tres Si, ahí están los hombros del Goku, de este Goku Ultra Instinto Y acá, aquí están los hombros del Goku Ultra Instinto Ya, luego de eso vamos a hacer el cuello Sí, o sea, aquí están los... ya esto lo podemos unir ya a los pechos Este también lo podemos unir ya al pecho Ahí, manzana y ponerlo un poco más abajo Y aquí, como ya saben, sale el cuello Cuello, ahí Sí, cuello, ahí Y por aquí igual sale el cuello Ahí está El cuello, ahí está Ok Y de aquí ya saben que del cuello salen también los trapecios Entonces, trapecios bajan por aquí ya Ya no se ven tanto Trapecio baja por aquí Y por aquí baja también Trapecio Sí Para que se vea que es el trapecio, ¿qué le hacemos? Hacemos esto Desde el cuello vamos a bajar esto Ahí Y aquí ya está el trapecio Y acá desde el cuello también bajamos el trapecio Ahí está Ya Ahí está ya la cara y parte del pecho del Goku y los hombros del Goku Ultra Instinct Luego de esto comenzamos a hacer la definición del pecho en la mitad Recordemos que aquí está la mitad del pecho Entonces bajamos sin rayar aquí Ahí Sí Ahí Y por aquí desde acá, miren, encima y desde la derecha comenzamos a hacer partidura en el pecho Ahí está Ahí Ok Dice Flores Parches Media hora, bro Hola, bro, no me salió el live y esperé media hora, bro, lo puedes recibir en YouTube Claro, este directo va a ir igual a YouTube Para los que recién llegan Este directo va a ir a YouTube Así que no se preocupen Eh, listo Eh, dice bro, ¿cómo amino los dibujos en lapicera? Como no entendí en lapicera, te refieres a bolígrafo Eh, es práctica Sí, esto es práctica Sí, es mucha práctica Por eso ya estoy seguro de cómo De cómo hacer más o menos el dibujo ya del Goku Ultra Instinto Bueno, continuamos así Con el pecho Con el pecho bajamos un poco Ahí nomás Dice, ¿cómo te llamas? Me llamo Michael Mendoza Ya, entonces bajamos el pecho un poco inclinado Hacemos recto Aquí un poco recto Y luego ya subimos Sí, subimos Ahí está Subimos Curvo ¿Ok? Dice Axel Gaiman Está padre, gracias Qué bonito nombre, Diego Goresa Gracias A mí también me gusta Porque Este Es como la You Walking Michael Jackson Entonces Hacemos lo mismo de aquí Lo mismo para acá Dice Frontera después Podrías dibujar Agobetas por 6 en 4 Por favor Sería para otro día Dibujas muy bien Goku Black Gracias Hacemos lo mismo del pecho Hacia el lado izquierdo Bajamos Vamos Horizontal Sí, vamos horizontal Ahí Ok Dice ¿Vas a subir un video Del tutorial De Goku Ultra Instinto? Sí, este Lo voy a subir a YouTube Así que No se preocupen Porque va a estar en YouTube Completo A menos que TikTok No quiera Me lo borre aquí Perdón No creo Entonces Lo mismo Y subimos Ok Subimos 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 De aquí De aquí Y Goku Y Goku Es como un humano Y Goku es como un humano Si se ven Ustedes Los hombros Y los pechos Están unidos Entonces Hacemos esta curva Aquí Hacemos esta curva Aquí Y Por aquí Sale El hombro Dibujan Quiero que se fijen Quiero que se fijen Que esta línea Podría estar pegada Acá Pero si la pegamos No saldría bien El efecto Entonces Si ven esta línea Acá Tendría que ser El hombro circular Entonces Por acá Sale 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 La otra línea Ahí está Y ahí Dice Goku es un Seijin Claro Si es un Seijin Pero O sea Tiene el cuerpo De un humano Yo les digo Que se fijen En el cuerpo De ustedes Y verán Que es igual Al de Goku O sea Tiene los hombros Al lado de los pechos Los cuadros Abajo Del abdomen A eso me refiero Que se fijen En eso Que Goku No es un No es algo Difícil Tan de dibujar Ahora Tenemos ya Parte Del Goku El hombro De Goku Ultra Instinto Me dice Diego Reza Que personaje De Dragon Ball Te gusta Antes me gustaba Más Goku Pero ahorita Me está gustando Más Vegeta No sé Su Su desarrollo Es muy Muy pro Listo Luego Si ven De esta puntita De aquí Vamos a Comenzar A hacer El El bíceps Si El bíceps Subimos Lomita Bajamos Medio curvo Ah perdón No estoy enfocando Y ahí tenemos El bíceps Ahí está Bíceps Si ves Ahora por acá sale El bíceps Medio cuadrado El bíceps Medio rectangular Ahí Y ahí Ahí tenemos Dice Dice Amigo Para mí Están muy Musculosos Es mi opinión Si me gusta Hacer los personajes Muy musculosos Claro que sí Yo sé que el Goku Ultra Instinto Es medio Flaco Dice Tienes Tienes figuras De Dragon Ball Tengo solo una Tengo solo una Bueno De aquí Del Del Bíceps Al lado Tenemos El tríceps Si ustedes También tienen El tríceps Si no que no Lo tienen Desarrollado Si quieren Desarrollarlo Tienen que ir Al gimnasio Entonces hacemos Inclinado Hacia afuera Y luego Inclinado Hacia adentro Línea inclinada Ahí ¿Cómo partimos El bíceps? Esto también lo expliqué Ayer O antes de ayer Así Fue ayer Partimos así El tríceps Perdón Tríceps Perdón Ahí está el tríceps Ahí está partido Ya Y aquí hacemos Parte de su De su brazo Ya que es No es tríceps Sino que ya es brazo Normal que nosotros tenemos Ahí Ok Dice ¿Dónde eres? Yo soy de Ecuador Ahí se me está Me está doliendo El brazo ¿Puedo dibujar a Bucky Hanma? Sí los puedo dibujar Pero para otro día Listo De aquí Vamos a hacer Los cuadros Los cuadros Ya Comenzamos Desde la mitad Del pecho De aquí Y desde la mitad Del pecho De acá No vamos a hacer Directamente los cuadros Sino que vamos a hacer Este No sé qué será Creo que es costillas Creo que es costillas Eso Pero como es Goku Se le ve súper pro Una costilla musculosa Supongo yo Entonces aquí a la mitad No dibujamos aquí Sino que bajamos Un espacio en blanco Y hacemos esto Ya hacemos esto Y acá igual Hacemos esto Ahí Podrías dibujar tu Tu figura Sí pero Ya mismo Que ahorita estoy Ahorita estoy dibujando Hacemos esto Una curva Hacia adentro Curva hacia adentro Ahí Y luego Hacemos Hacia arriba Hacemos una curva Y la hacemos Hacia Arriba Ahí Hasta la mitad Hacia arriba Y es de la mitad Aquí el pecho Igual Bajamos Ahí Ok Eso primero Este Antes de hacer los cuadros Esto primero va Si se fijan Esto siempre Va Primero Ok Aquí nos faltó Hacer más grande La línea Del pecho Ahí Igual Del otro lado Ahí está Ya Ahí está El Goku Ultra Instinto Ya nos está saliendo Ya está tomando forma Luego de esto ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer los cuadros Ahora sí Los cuadros Vamos a hacer Subimos Circular Lomitas Y acá igual Lomita hacia abajo Formando un cuadrado Nomás Y no lo No lo hacemos hasta acá Hasta el final Sino que Donde va subiendo La curva Ahí Lomita Hacia abajo Ok Si ven Si ven Ahora Lo mismo Del lado de acá Donde va a subir Donde Va a hacer la intersección Ahí Curvita Curvita Para abajo Y lo pegamos Ahí está Los primeros Los primeros Dos cuadros De Goku Ok Les agradecería Que le den like Para que Más gente Se una Gracias Gracias igual A los que están dando like Al video Listo Tenemos dos cuadros Tenemos dos cuadros Vamos a hacer los dos cuadros más Lo mismo Hacemos lo mismo Lomita 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 Hacia abajo Ahí Lomita Hacia arriba Ahí Lomita Desde aquí A la intersección Lomita Hacia abajo Lomita Hacia abajo Y unimos Hola Jeremy Ahí tenemos Ya Aquí Vamos a hacer Ya Este Unir Ya el pecho Unir el pecho Ahí La forma del pecho Y ahí está Ok Ahí tenemos Ya a nuestro Goku Ultra Instinto Si Pero igual Falta más No se preocupen Que vamos a seguir dibujándolo De ahí Que más vamos a hacer Primero Vamos primero a hacer El antebrazo Del lado Derecho De este lado Si Vamos primero A hacer el antebrazo De ese lado Dice Si fuera a tatuador Cuánto cobraría Cuánto cobraría Por el dibujo No sé la verdad Hacemos Triangulito Si Triangulito Aquí Un triángulo Así Tirado Hacia acá Hacia el lado De acá Ok Hacemos ese triángulo Primero Ya me está Oliendo el brazo Pero bueno Hacemos el triángulo Y luego Hacemos la partidura Del Antebrazo Ahí está Del antebrazo Ahí está Yo creo que hay una roja Acá abajo Bueno Del antebrazo Ahí Ok Y luego Acá Desde aquí Este triángulo Desde la mitad Hacemos La parte Del antebrazo Igual Ahí tenemos El antebrazo Si De ahí ¿Qué vamos a hacer? No dibujamos Al codo Primero Sino que vamos A dibujar Primero La manga Vamos a dibujar Primero La manga Como es una manga Que cuando Bueno Cuando cuesta Sin camisa Generalmente Es porque Ya he recibido Madrazo Entonces La manga También tiene Que estar Rota No la vamos A dibujar Perfecta Entonces Hacemos la manga Así con Pequeños detalles Ahí Si Y ahí La manga Con pequeños detalles Ahí Rugosa Ok Con telitas Por fuera Así Y ahí Ok Igualmente Horizontal 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 Y ahí Hacemos igual Esto es libre Es libre De su gusto Es libre De su gusto Así que Las mangas Las pueden dibujar Como ustedes Más Mejor les parezca Entonces Vamos De aquí Como el antebrazo Sale Vamos a dibujar De aquí De la manga O sea De la manga Vamos a dibujar El antebrazo Y aquí Subimos El antebrazo Ok Por acá Hacemos Codo Codo Ahí Si ven Línea Inclinada Recta Línea Inclinada Recta Y hacemos Codo Bueno Por aquí Hacemos Más El grueso El antebrazo Y ahí Tenemos Y aquí Hacemos Otro detalle De la manga Rota Ahí Listo Después Después de esto ¿Qué vamos A hacer? No vamos A hacer Las manos Todavía Vamos A hacer Como les digo Cuando Goku Tiene la Ay ya me está Temblando la mano Es que ya me está Oliendo el brazo Cuando Goku Tiene Está sin camiseta Generalmente Es porque ya Ha recibido Varios golpes Y su ropa Está gastada Entonces De aquí Vamos a comenzar A hacer Su Su cinturón Ya rasgado ¿Cómo lo hacemos? Vamos a hacer esto Miren Atentos De aquí Desde el extremo Del pecho Vamos a hacer Una lomita Hacia acá Ahí Nada más ¿Sí? Una lomita Hacia Hacia adentro Nada más Puede ser más corta Más ancho Depende de ustedes Pero Traten de hacerlo Un poco más ancho Luego De aquí Hacemos Otra Lomita Ahí ¿Ok? Otra lomita Que es Esa Ahí Nada más Luego de aquí Hacemos Otra Lomita Hacia acá ¿Sí? Luego de eso Hacemos Otra Un poquito Bajamos un poquito más Luego hacemos De eso Otra Lomita Hacia Más arriba ¿Ya? Otra Lomita Más arriba No a la misma altura Sino un poco más arriba ¿Ya? Esto ya es ¿Cómo se llama? Cinturón Cinturón rasgado Destrozado Camiseta azul Ya Bueno Cuando Goku está con la camiseta rota Es así como Se lo hace Bueno Esta es la manera En la que yo encontré De hacerlo más fácil Más mecánico Y hacemos la última Por Acá Más arriba ¿Sí ven? Más arriba Y ahí Largo por aquí Nada más ¿Sí? Nada Más Ahora Vamos A ir por el otro Lado Hacemos loma Lomita Hacia acá arriba Ya Lomita Hacia acá arriba Y lomita Hacia acá Arriba ¿Sí? Ahí tenemos Espérense Todavía no vamos a dibujar el torso ¿Ok? Vamos a dibujar Vamos a dibujar El cinturón rasgado ¿Sí? Miren De acá De aquí a esta punta Comenzamos a hacer esto Hacemos más Más grande la punta Y hacemos Ondulado Ahí ¿Sí ven? Y ya está por aquí Nada más Luego de esto Hacemos De esta línea aquí Hacemos Otra Otra para abajo Y ondulada ¿Sí? Ahí Vamos a hacer Eh Otro Otra tira aquí Del cinturón Rasgado Ahí Y unimos Y unimos hasta por aquí Verán Esto es irregular Siempre No es que así siempre está Goku Por ejemplo Por ejemplo El pecho Los cuadros Esto sí siempre va a ir así Pero estas cosas de acá Esto es ya Cuestión suya ¿Sí? Entonces hacemos igual Por acá abajo Por acá abajo Bajamos Y hacemos otra Otra Este Otra Otra parte del cinturón rasgado Y hacemos otro Así Ok Luego de esto Por aquí Igual Hacemos Más cinturón rasgado Más cinturón rasgado Ahí Más cinturón rasgado Ahí Ok Por aquí Igual Vamos a hacer cinturón Rasgado Ahí Y hacemos esa curva Hacia arriba Eso ya es cuestión De ustedes Ok Luego por aquí Igual Hacemos cinturón rasgado Ahí Cinturón rasgado Ahí Ok Eso es cuestión De ustedes Es irregular Muy irregular Amigos Por favor Denle más likes Al video Para que más gente Se conecte Y pueda comentar Igual Aquí Y por aquí Hacemos ya Casi la última Del cinturón rasgado O de la camiseta Azul Sería Ok Así Listo Miren que ya casi tenemos Al Goku Este ultra instinto Más o menos Terminado Nos falta La mano De aquí El brazo izquierdo Y nos falta El brazo Derecho ¿Qué opinan Ustedes Si lo hacemos Este brazo Derecho Con alguna Energía Ya ¿Qué tal Si lo hacemos Sosteniendo Algún tipo De energía ¿Qué les parece? Bueno Sigamos Ya vamos a hacer Mejor La mano Ya por acá Se va a perder La mano Vamos a hacer Primero el dedo gordo Por ahí Bajamos Y aquí ya se pierde la mano Si ven Ya se va a perder la mano Aquí está el dedo gordo Si ven Este es el dedo gordo Por aquí Baja la muñeca Ahí Y ancha Por aquí Bajan Bueno Los nudillos Si Ahí Listo Vamos a hacerlo A este Goku Bueno Falta el torso Igual Ya ¿Cómo dibujamos El torso? Es una de las partes Más complicadas Creo Bueno Se dice que es una De las partes Más complicadas Pero no necesariamente Tiene que ser así Entonces Antes de dibujar el torso Vamos a dibujar El El brazo Izquierdo Brazo derecho Perdón Vamos a hacer Hombro Ahí Hombro Ahí Vamos a hacerlo Con un tipo De energía Danzando un tipo De energía Ahí Ahí Con un tipo De energía De aquí De aquí Sale el primer Hombro Bueno El segundo Hombro Vamos a hacer El bíceps El bíceps Hasta por aquí No más Ahí Y de aquí Vamos a subir El Como se llama El antebrazo Si ven Vamos a hacerlo Con un tipo De energía Sosteniendo Algún tipo De energía El antebrazo Arriba Ahí Ahí tenemos El antebrazo Ok Si ven Ahí tenemos Ya el antebrazo Entonces Aquí Si Vamos a hacer Primero el bíceps Vamos a hacer Vamos a hacer La definición Del bíceps Ahí Definición Del bíceps Ahí Curvo Igual Y subimos Igual Ahí está Ya Y de aquí Sacamos Parte Del antebrazo De aquí Sacamos Parte Del antebrazo Parte Del antebrazo Ahí Parte Del antebrazo Ok De aquí Vamos a sacar La manga Cortada La manga Cortada Ahí está Manga Cortada Ahí está O sea Manga Ya destrozada Porque Se supone Que Ya está Bien madreado Este Goku Si Y ahí Manga Cortada Manga Destrozada Y ahí Si Luego de esto Vamos A hacer El antebrazo El antebrazo Déjenme poner Ya es que ya Me está oliendo El brazo izquierdo De tanto Sostener el celular Perdón Vamos a hacer El antebrazo Si Fíjense Muy bien La anchura O sea Si ustedes hicieron La anchura De este antebrazo Acá Fíjense En que este Antebrazo También sea Igual Si Más o menos La misma Anchura No puede ser Perfecto Es imposible Pero si Fíjense En que sea Acá Más o menos La misma Y entonces Hacemos El antebrazo Si Bajamos 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 Y por acá Va a salir El codo Ok Va a salir El codo Bajamos Más Y por acá Sale El codo Ya Ahí No más Si ven Vamos a hacerlo A Goku Con un tipo De energía Tirándolo De aquí Sale el codo Como definimos El codo Así No más Ya Ahí Así No más Definimos El codo Ahí Y luego Ya saben Que por acá Abajo Va a estar El El tríceps Pero no se va a ver Ya Porque Hagan pepo Ustedes Y verán O sea Hagan fuerza En el brazo Y verán O sea Pongan Pongan El brazo Como lo tiene Goku Y aunque sean Musculosos No se les va a ver El tríceps Porque el tríceps Está del otro Lado Ya Así que aquí No se les va a ver El tríceps Como se le ve A cada partido Ya Eso quiero Es que igual Ustedes pueden ver Sus brazos Y tomar Sus mismos brazos Como referencias Claro Si No es Ignacio Dice Alejandro 3432 Hola Hola bro Gracias por estar aquí Ay Me duele el brazo Listo Tenemos Este ya El El brazo De este Goku Entonces Nos falta Torso Nos falta Torso Ya Nos falta Torso Aquí podemos Aumentarle Un poco más De hombro Porque miren Este hombro Está mucho más Grande que el de acá Entonces Tranquilamente De aquí podemos Aumentarle Un poco más De hombro No pasa Absolutamente Nada Ya Es como que Si este hombro Tuviera la Partida Ahí Y aquí podemos Aumentarle Un poco más De brazo Si Ahí está Dice Si tomo Mi brazo Como referencia Me sale En Goku Es cualidad Vamos Vayan al Ignacio Vayamos al Ignacio Ahora Vamos a ir Por el Torso Si Antes de Hacer la Mano Vamos a Ir por el Torso Ya Primero Vamos a Ir por el Torso Luego Hacemos La Mano Como Hacemos El Torso Muchachos Como Hacemos El Torso Listo Si ven Ustedes También Tienen Que Imaginarse Si lo Hacen El Torso Muy Acá Miren Queda Anchísimo Si Si Lo Hacen Queda Flacuchento Entonces De Aquí Aca Cuál Es La Media Por Aquí Ya O sea Tienen Que Hacer un Poco Más Ni Tan Ancho Ni Tan Pegado Del Pecho Ya Entonces Por Aquí Va Esto A La Altura De Esto Primero Una Curva Hacia Bajo A La Altura De Esto No Se Olviden Y De Ahí Así Ven A La Altura De Esto Como Que Si Fuera Continuo Hasta Ahí Si Curvo Y De Ahí Subimos Así Subimos Ahí Subimos Así No Lo Pegamos Pero Si Hasta Por Ahí Ya Eso No Más Así Hacemos El Torso Si Hacemos Esta Lomita Aquí Subimos Hasta Esta Altura De Acá Y Luego Bajamos También No Recto Sino Un Poco De Loma Igual Ahí Está Y Ahí Tenemos El Torso Si Ven Un Torso Muy Musculoso Y Para Darle Más Más Detalle Aquí En El Final De Esto Le Hacemos Esto Si Lo Partimos Estas Son Ya Las Costillas Que Se Le Notan A Goku Ahí Está El Torso De Goku Se Está Muy Muy Mamado Me Dicen Si Me 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 Gusta Hacerlo Así Me Me Parece Mucho Mejor Estoy Combinando El Goku El Manga Con El Goku Del Anime El Goku Del Anime También Es Mamadísimo Y Entonces Acá Como Hacemos Igual Igual Que Como Hicimos Acá Igual Hacemos El Torso Desde Aquí Si El Torso Desde Aquí Ahí Ya Aquí Si Vamos A Hacerle Más Pegado Al Pecho Porque Miren Este Goku Si Se Dan Cuenta Está Tirando El Cuervo Como Hacia Allá Si Está Tirando El Cuerpo Como Hacia Allá No Está Totalmente De Frente Sino Que Está Tirando El Cuerpo Como Hacia Un Costado Entonces Vamos A Hacer La Lomita Igual Que Acá A La Misma Altura De Aquí La Lomita Ahí Está Si Ahí Ok Ahí Está Como Topamos Acá Si No Está Por Aquí No Más Ahí Si Y Luego Bajamos Ya Su Abdomen Musculoso También Bueno Este No Es Tan Curvo Es Un Poco Más Recto Por Lo Que Les Digo Que No Está Totalmente De Frente Ahí Ya Y De Aquí Vamos A Hacer Lo Mismo Que Hicimos Esta Línea Acá La Partimos Acá Ahí Señores Ahí Tenemos Ya El Cuerpo De Goku Los Brazos De Goku Solo Nos Falta La Mano De Goku Como Vamos A Hacer Esa Mano Que Este A Punto De Sacar Una Energía O Tirando Energía Ya Entonces Como Vamos A Hacerlo Vamos A Hacerlo Fácil Vamos A Hacer Un Poco Más Fácil Comenzamos De Aquí Desde La Mitad Ya Comenzamos Desde Aquí Desde La Mitad Ahí Subimos Un Poco De Lomita Ahí Y Hasta Ahí Hasta 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 La Altura De La Manga Solo Hacemos Esto Nada Más Solo Hacemos Esto Ok Solo Hacemos Eso Nada Más Nada Más Ahora 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 Después De Eso Vamos Hacer Ya Un Poco De Dedos Nos Salimos Un Poco Y Hacemos Ya Un Poco Del Dedo Gordo Ahí No Más Si Ahí No Más Voy a Enfocarlo Más Ahí No Más Si Luego De Eso Seguimos Con El Dedo El Dedo Gordo Que Aquí Va a Estar La Ya El Dedo Gordo Así El Dedo Gordo Así Ahí Si Ven Ahí Está El Dedo Gordo Así Si Y Acá Ya Hacemos Parte Del Dedo Gordo Ok Ahí Línea Recta Ondulada Hacia Abajo Ahí Y Subimos Así Subimos Así Y Así Ok Ahí Está Más O Menos El La La Mano Ya Para Hacer El Goku Con La Mano Tirando Energía Ya Luego Hacemos De Aquí La Otra Parte De Aquí Desde Límite De La Manga Perdón De Le Mete La Manga Ahí Si Ahí Y Luego De Eso Vamos A Hacer Los Dedos Los Dedos Que Faltan Bueno Aquí Ya Podemos Cerrar Si Podemos Cerrar Si Ahí Ya Nos Está Quedando Nuestro Goku Ultra Instinto Solo Faltan Los De Dos De Aquí Cómo Podemos Hacer Los Dedos Fácil Subimos Primero Aquí Ya Primero Aquí Subimos Así Tipo Lomita Nada Más Si Tipo Lomita Los Dedos Son Una De Las Partes Más Difícil Que Que Hay Que Aprender A Hacer Luego Subimos Otra Lomita Por Aquí Ok Subimos Otra Lomita Por Acá Otra Lomita Por Acá Son Cuantos Dedos Son Cuatro Cinco Otra Lomita Por Acá Otra Lomita Bueno Aquí me hace Muy Ancho Otra Lomita Por Aquí Otra Lomita Por Acá Otra Lomita Por Acá Y Otra Lomita Por Acá Y Ahí Tenemos Ok Luego de eso El primero Vamos a hacerlo Que se vea Un Poco Ahí Un Cuadradito Que es Ese Cuadradito Ya Les Digo Un Cuadradito Nada Más El Segundo Vamos a Hacer El Cuadradito Más Arriba El Segundo Vamos a Hacer Cuadradito Más Arriba Ahí El Tercero El Tercero Vamos a Hacer Ya No Cuadrado Sino Que Hacia Arriba Ya Hacia Arriba Y El Cuadradito Más Acá Arriba Ahí Está Ah Perdón No se Vía Bien Y El Quinto Vamos a Hacer Cuadradito Más Y Más Y Más Hacia Arriba Aquí Va La Aquí En las Dos Primeras Si se Ven Uñas En las Dos Primeras Si se Ven Uñas Y Aquí Se Uñas Y Acá En la Última Ya No Se Ve Uñas Este Dedo Gordo Si Me Salió Muy Dedo Gordo Así Que Aquí Que Ponerlo Más Fino Entonces Ahí Tenemos Nuestro Ocultro Instinto Solo Falta Ya Parte Del De Abajo Bajamos Aquí Si Bajamos Y Por Aquí Hacemos Pura Rasgadura También Igual Pura Rasgadura También Igual Así Hacemos Otros Mechones Bueno Del Cinturón No Ahí Y Ahí Y Hacemos Ya Parte De Su Cinturón Que Va Saliendo Por Aquí Ahí Está Parte De Su Cinturón Parte De Su Cinturón Ahí Detalles Detalles Cinturón Detalles Del Cinturón Detalles Y Por Aquí Va A Salir Su Pantalón Que No Lo Vamos A Cansar A Cera Ahí Está Bueno Aquí Este Es El Patrón No Importa Tanto Y Aquí Vamos A Hacerle Una Bola De Energía Si Para Que Se Da Mucho Más Pro Si Un Círculo No Más Ahí Un Círculo No Más Y Ahí Un Círculo No Más Y Ahí Goku Un Ultra Instinto ¿Puedo Hacerlas En Kidama Si O No Yo creo Que Yo creo Que No O Ya Lo Ha Hecho Si Y Bueno Aquí Hacemos Como La Genkidama Y Aquí Como Tipo Genkidama Bueno Amigos ¿Qué Otro Otro Aquí En Bíceps Más Definición Otro Por Aquí En El Antebrazo Más Definición ¿Qué más? Aquí También Falta Definición Del Antebrazo Sí Y Y Y Ahí Está Nuestro Goku Ultra Instinto Podemos Hacerle El Laura El Laura ¿Cómo es? El Laura Del Goku Ultra Instinto Muy Fácil Así Nomás Esto También Es Libre Albedrío Ahí Ahí Solo Dejan Que El 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 Bolígrafo Raye Solo Con cuadraditos Más o menos Y Ahí Tenemos Al Goku Ultra Instinto Michael Mendoza Bueno Amigos Los Que No Estuvieron Desde El Principio Pueden Ver Este Video Aquí En Youtube Donde Está Mi Youtube En El Link De Este Tiktok Perdón Amigos Ya Me Cancé La Verdad Tengo El Brazo Destruido El Brazo Izquierdo Destruido Con El Que Estoy Sosteniendo El Celular Ya No Aguanto Más Para Decirles Saludos A Los Últimos Que Están Comentando Saludo A Jonathan 11 Punto It Que Bueno Angel Y Max Guión Bajo F Está Re Bueno Muchas Gracias Angel Es Gotenx Edit Saludos Eddie Saludos Punto Punto Cero Ocho FL Punto Joel Saludos Eddie Punto 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 Cero Ocho Saludos Bueno Ya Lo Saludé Fútbol Punto XLF Saludos Quedó Chido Jonathan Punto Guión Bajo Punto Quince Cero Dos Saludos Chao Bro User 728 15 26 26 Saludos Igual Elfavo P51 Saludos Saludos Elfavo Gracias Por estar Aquí Gracias Jonathan Te quedó Chido Me dice Manuel 10 38 55 Hola Hola Gracias Amigos Nos vemos En un próximo Video Disculparán Las manos Que están Sucias Es que Recién Llegué De Entrenar Volleyball Yo he entrenado Volleyball Si Entonces Te quedó Chido Dice David Y Luciana Guión Bajo Te quedó Chido Dice Gotenks Punto Edit Mira mi Video que subí Bro Listo Ya está el Video en Youtube No Tengo que Primero Descargarlo Y luego Subirlo Mañana Porque Si lo subo Ahorita No No tendrá El mismo Rendimiento Se supone Que tengo Que buscar La mejor Hora Para Subir Lo más Lo más Confiable Es que lo suba En la Mañanita Así que Gracias Amigos Nos vemos Ya sea Mañana O pasado Mañana Pero Seguiremos Haciendo Esto O Elijamos Un día Para hacer Un directo Eso Estaba Pensando Solo Un día Para hacer Directos Voy a preguntarlo En algún Video que haga Más tarde O mañana Que días Nos ponemos De acuerdo Y hacer Los directos Solo un día A la semana Para hacer Unos dibujos Así como este Bien paso a paso Si Dice El siguiente Es Baki Puede ser Baki es muy difícil La verdad Es demasiado difícil Ya lo he intentado dibujar Si me ha salido Pero es bastante difícil Chao Jonathan Nos vemos Gracias amigos Gracias por estar Por estar aquí Gracias por estar aquí